QDI, total experiencia en la creación de proyectos que generan alta calidad de vida. La experiencia de QDI en el sector inmobiliario ha generado experiencias únicas, auténticas y sorprendentes que nos permiten seguir visualizando un futuro donde las soluciones residenciales vayan más allá de lo que tú, nuestro cliente, esperas recibir por tu inversión, un valor único y diseñado para vivir bien. Nuestro compromiso es contigo, porque has depositado tu confianza en nosotros, una empresa preocupada por detalles y la excelencia arquitectónica. Por ello, en cada proyecto entregado en tiempo y forma, plasmamos nuestra firma como símbolo de calidad. Más que solo hacer desarrollos, nos encargamos de generar progreso, porque cada proyecto comercial, residencial y corporativo está pensado para otorgar soluciones y contribuir con el potencial económico de México. Nuestros desarrollos se han distinguido por obtener una alta plusvalía en el corto plazo. Esto hace que QDI se haya convertido en una de las empresas más importantes en desarrollos residenciales de la región. Ahora, con orgullo y satisfacción, nos extendemos y presentamos nuestro nuevo proyecto en Celaya, una de las ciudades con mayor crecimiento en los últimos años, el mayorazgo residencial. El mayorazgo residencial ha llegado para redefinir la vida como nunca antes en Celaya. Hemos intervenido espacios para ofrecerte la máxima experiencia de vida con imponente arquitectura, belleza exterior y los mejores acabados metro por metro. Nuevo hogar, diseñado para vivir bien. Privilegiamos la seguridad para que tú y tu familia vivan en un entorno de tranquilidad. Cada una de nuestras privadas contará con vigilancia permanente, barda perimetral con malla electrificada, módulo con acceso controlado y cámaras con circuito cerrado de televisión. Recorre tus sueños en un agradable paseo en bicicleta y pasa momentos inolvidables en nuestros entornos verdes. Espacios exclusivos diseñados por el reconocido arquitecto Humberto Artigas. Contamos con todas las instalaciones subterráneas. Esto es gas, luz y telefonía. Sabemos la importancia de tu tranquilidad, por lo que contamos con vialidades seguras, además de estacionamiento para visitantes. Gracias a la modernización del Boulevard San José de Guanajuato y Boulevard Aeropuerto, el mayorazgo residencial te ofrecerá una perfecta conectividad de la ciudad. Nos hemos dado a la tarea de seleccionar cada material para destacar el entorno urbano de tu nuevo hogar, estableciendo una vida plena en calidad y calidez para ti. Los desarrollos de QDI, Quality Desarrollos Inmobiliarios, son motivo de orgullo para nuestros clientes. Por ello, maximizamos el cuidado por los detalles y la expresión arquitectónica. Priorizar la calidad sobre todas las cosas y garantizar la entrega puntual para la satisfacción total de nuestros clientes hacen de tu inversión un proyecto con futuro. El mayorazgo residencial está en Celaya y estar diseñado para vivir bien. Vive cada detalle de esta grandiosa experiencia traída a Celaya para ti por QDI, una de las empresas más sólidas y reconocidas en el Bajío por su calidad, empeño y trascendencia arquitectónica. El mayorazgo residencial, simplemente imponente.